¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, andamos así como que sacados de onda porque en este momento está la gran final del fútbol de Costa Rica, lo que viene siendo Alajuela vs Herediano. Amigos, estoy listo, esto ya empezó, vamos a observarlo en este instante, por favor. Quita la pelota a Brian Ruiz, va otra vez a la tarde. Ok, ok amigos, venga, venga. En el servicio para Alex López. ¡Ay, qué cerca! Para Alex Segura, una mano del día de rebate de Alex López. ¡Viene el arquero, viene el arquero del Herediano! Obviamente como en cualquier final amigos, se ve un juego bastante dinámico, un juego dinámico la verdad, me agrada. Así tiene que ser una final, partirse la madre en el campo mis hermanos, por esa preciada copa. Una disculpa, la cámara es la de la webcam, por eso la calidad, pero pues espero que lo disfruten, espero que disfruten mi reacción a este. Partido, que tenía que reaccionar, porque la verdad sí me llama mucho la atención el fútbol de Costa Rica. Estoy viendo muy bien posicionado a la... ¿Qué está pasando? Amigos, como en cualquier final se empieza a calentar los ánimos, el portero y el delantero. Ahí empezaron que aquí vole, quien andai. Oye, me llama la atención y me gusta que en la playera de Herediano, no al racismo, excelente. El delantero de Herediano Centro de López. ¡Ay, qué cerca! El cabezazo por fuera la gana, Brian Ruiz arriba. Pero su remate se va a... Si no me equivoco son siete años. Siete años sin levantar la copa. Un abrazo a mis amigos de Heredia y de Alajuela y a todos los hinchas de ambos equipos. Ambos equipos. La verdad, como les digo, yo no le voy a nadie en específico, le voy a todo un país. Recuerden que el sorteo será este 23 de diciembre, Óscar apenas, para el regalo de Navidad. Porque recibí la playera del Zapriza. Pero de hecho me quieren mandar de otros equipos, entonces bienvenidos. Está muy igual, amigos. Veo el partido muy equilibrado, ¿no? Es mi punto de vista en este momento. La verdad es las primeras impresiones de un mexicano viendo el fútbol tico. Perdón, está interesante. Vamos a analizar los uniformes. El blanco se me hace muy simple, casi no me gusta y tiene mucha publicidad. El de Heredia, ¿no? Y el de la liga, los colores están mejor, pero no lo alcanzo a percibir bien. También creo que tiene bastante publicidad. Que a ver, es muy entendible que los clubes estén buscando ahorita, financiar de alguna manera, pues sus campañas. Porque está difícil, ¿no? Sin gente, ¿cómo le haces? Está muy equilibrado, amigos. Lo veo muy equilibrado. Upa, upa, Zabala. ¿Esa Zabala trae con qué? ¡Zabala! ¡No! ¡El arquero! Bien ahí, ¿eh? Buena del arquero. Zabala. ¿Qué pedo con Zabala, güey? Lo quiero para el Toluca ya, cabrón. Bien, bien. Una de las más claras hasta ahorita. Hasta los 26 con 47 segundos. 26 minutos. Y creo que es la más clara hasta el momento de ambos equipos, ¿eh? Es que está muy bien plantada la liga también acá abajo, ¿eh? O sea, la verdad. Está difícil. Tiene que aventarse en una jugada de pizarrón para meter gol, cabrón. Están muy bien parados los dos. Creo que va a ser el primer saque de esquina para los florizos. Es la oportunidad que tiene. Segundo. Aquí viene el centro de Gerson Torres. Ese costado fue el primero, para que no perdase. Aquí se vino la salida de Brian Ruiz. Ruiz, ¿qué? Abaña, sacó el balón, entregando al medio. Mal ataque a Barlón. Barlón que llega a Soqueira. Ah, que la tiene Barlón. Mételes en tu solique. Replota atrás a Jürgen Contenegro. Un poco desesperado, ¿no? Ay, Diosito, se alcanzó. ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 bueno. ¿Quién fue esa bala? Casi, casi gol. Casi, casi gol. ¡No mames! ¡Gol! 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 Ya estaba tocando mucho en la puerta de la liga, amigos. ¡Golazo! Bonito gol, ¿eh? Bien, bien, bien. ¡Eso! Vamos a Instagram. Vamos a saludar a mis amigos de La Lajuela. ¡Gol! ¡Eso! ¡Felicidades a mis amigos de La Liga 1 por 0 en el minuto 30! ¡Está cabrón! ¡Vamos, Eredia! ¿Ustedes qué pueden? ¡Ánimo! Me voy a los dos. ¡Oye, bonito gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Muy bonito gol! ¡No fue fuera de lugar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bonito gol! La verdad es que La Liga ya estaba tocando mucho en la puerta, amigos. Es el que se le ha visto un poquito más de fútbol acá en la parte de arriba. Este... Se me durmió la defensa. Fue un gran, gran centro. ¡Ay, Diosito! El portero, pues nada que hacer. Es muy buen portero él, ¿eh? Me gusta como portero. ¡Qué chido! Oye, lo está. Está muy padre, amigos. Este, estar viendo un juego y sin estar triste porque vas perdiendo. Este, ni estar como presionado por mantener la ventaja. Como no le voy a ninguno como tal. Estoy disfrutando nada más. Aquí bien se siente disfrutar el deporte nada más así. Sin apasionarme, ¿no? Creo que no hay ningún mexicano jugando, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Déjenme aquí en los comentarios mis hermanos. Tiro libre para el escuadro, Rojinegro. Esta es la acción. La pal está cometido. Delante. Evidentemente se ha bajado el ímpetu que tenía el banquillo del club Sport Herediano. Rafael Soto sentado en este momento. Y nuevamente el Mambo y Pablo Salazar son los que giran indicaciones. Mientras que explosión total, evidentemente, con la anotación de Jonathan Moya. Que después de anotar, le agradece a Salvatierra por el gran centro que le tiró. Centro Morera, Soto, centro de torre. ¡Ay! ¡Qué cerca! No llega al cierre en esta oportunidad. Estuvo muy, muy cerca, amigo, ¿eh? La posibilidad que tenía el equipo Herediano, ¿verdad? Sí, que no ha tenido en los últimos tiempos la efectividad de otros momentos. Hijo, nomás la toca, amigos. Estábamos hablando del empate de este juego. ¿Puede fabricar algo Heredia? En efecto. Sin bronca. Lo estoy viendo que están tejiendo un buen fútbol ya, ¿eh? Se siente más cómodo Heredia. ¡Cuidado con eso! ¡Eres! Cuidado con Heredia, ¿eh? Están apretando. Me gusta el fútbol que estamos haciendo en este momento, Heredia. Más táctico. ¡Uy! ¡Marillita, papi! El árbitro, ¿no? Oye, sí, digo, la típica de cualquier jugador de fútbol. Se tira y hace un berrinche impresionante. Parece demasiado tibio el árbitro porque estaba enfrente. Estaba enfrente y no lo quiso marcar. Justo Herediano se va a ir encima fuerte. Van a ser muy cansados estos últimos minutos. Esta segunda parte, mejor dicho, para la liga. Porque Herediano se supone, en teoría, se debe de ir encima. Pero cañón. Se va a poner bueno, amigos. Presiento que se va a poner fuerte. Y Heredia no va a soltar esa copa así nomás porque sí. ¿No? ¿No? ¡Claro que sí! ¡Ataque mediano sube! ¡Upale! ¡Nay, hijo de su! ¡El remate que se va por fuera! ¡La primera del partido para Fabrizio! Cuidado, ¿eh? Oye, analizando justo los uniformes, sí tienen mucha publicidad. Ambos, ¿verdad? Creo que sí, está demasiado... Sí, pues sí, veo varias marcas. En el de Heredia, por ejemplo, el de la liga, pues tal vez igual. El de la liga, pues pudiera parecerse al del Atlas de aquí de México, tal vez. Un poco, ¿no? Sí, yo creo que a ellos o a los cholos de Tijuana también pudiera ser. Y el de Heredia tiene similitud con... Pues cuando existía Monarcas, por ejemplo, pudiera ser... ¡Cuidado con la liga! Bien, 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 el portero. ¡Mira! ¡Uy! ¡Aguas, amigos! Esa zona está caliente. Bueno, ¿quién es el jugador del partido para mí? Este, pudiera ser... Zavala. O, pues también el anotador, ¿no? Pudiera ser. Muy cerca, amigos. Heredia está a nada de un gol, ¿eh? Se le fue. Amigos, todo mundo está de este lado de la cancha. ¡Portero! ¡Qué portero, amigos! ¡Qué portero, eh! Gran salto, este, del arquero sin lugar a dudas. Un buen tiro colocadito, bonito. Y, pero mejor aún la... La atajada del arquero de la liga. Cuidado. Ay, no, 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 no. ¡Qué circo! No, no, no. Y este es con todos los jugadores. ¡Qué cosa, amigo! En todo el mundo es igual. Es increíble. ¿Cómo les gusta el circo? De verdad, gran atajada. Pero con este cirquito que se aventó, mi amigo, dices... ¡Ay! ¡Abaja! ¡No! ¿De qué te vas a disfrazar? Dijo Martinoli. ¡Híjole! ¡No! ¡No, no, no, no! Ya está marcado el gol. ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Ay, Dios mío! Muy cerca, muy cerca. ¡Ay, ay, ay! Va a sacar la amarilla, ¿eh? Va a sacar la amarilla. No vi bien la falta, pero que la... ¡Ay! ¡No bueno! ¡La roja! Ya llevaba una amarilla, entonces. El capitán del encuentro no le va a hacer absolutamente nada bien. Nada bien al club herediano que su líder. Este fuera. ¡Ah! Plan... Esa... Fuera roja, pero directísima. Sí, 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 no. Falta clara, innecesaria. La desesperación, amigos. Estar perdiendo una final. Imagínate que todo el año estás jugando... Bueno, medio año estás jugando para... Para esto y... Pues claro que te frustra, cabrón. Tranquilo, le haces. Salte tranquilo. Caminando de rodillas si tú quieres. Mira nada más. Nunca me ha gustado que hagan eso, pero pues es parte de... Es parte de... Tal vez yo lo haría si estuviera en su lugar. Solamente cuatro minutos. Ya... Ya esto está escrito. Para meter dos goles... Es más, para meter uno en cuatro minutos está de la fregada. Para meter dos, pues está prácticamente imposible. Ya me imagino todos los hinchas de la liga están pero felices. El buen tapón. Vaya, de los que conozco. Pablo, al cuate que entrevisté en mi canal hace poquito. Dos minutos. Dos minutos, amigos. Dice quién es el jugador del partido. Dicen Alexander López. Sí lo vi muy participativo. Recuerden, el jugador rexona. Porque rexona, no, nunca, jamás. Esto está cantado, mis hermanos. Felicidades, felicidades a la juelita. Un abrazo a la juela. Mil felicidades. Excelente partido. Excelente campeonato. La copa número 30. Bien ahí, ¿eh? Ya están festejando en la banca. Qué emoción. Están pero emocionadísimos. Cómo no, te digo, jugar para este momento, hermano. Uf. Ya pita, árbitro, ya pita. Se me hicieron muchos minutos adicionales, ¿no? Qué emoción a todos los de la juela. Todos emocionadotes. Mil felicidades, mis hermanos. Qué felicidad. Qué guau. Muchas felicidades a la juela. Bien. Bien ganado. Bien ahí. Bien ahí, mis hermanos. Felicidades, de verdad. El rey. Oye, qué bonito. Hasta yo me sentí como que parte del festejo. Yo sé bien que estoy afuera. Mil felicidades, mis hermanos. Me da muchísimo gusto. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. Vamos a bajarle acá. Disfruten mucho su campeonato. Se termina la sequía. Siete años se terminan. Y de nuevo levantan la copa. Mil felicidades, amigos. De la alajuela. Y que viva Costa Rica. Que viva el fútbol. Que viva la disciplina. El deporte. Cuídense mucho. Yo soy César. Si te gustó, dale like. Comparte. Activa las notificaciones. La campanita de las notificaciones. Y pues nos vemos en el próximo video. May. Pura vida. Pura vida. Pura vida.